de respetarse un poquito más, pero todavía está más joven, tú me entiendes, Ana Karina está más joven y se mira mejor todo eso, pero la sierva yo pienso que ya la edad de ella como que no es para estar con esas envergüenzadas y que está enseñando sus cosas, ya ustedes saben, pues sí, pero esto de la sierva yo no sé qué ustedes piensan mi gente, pero yo pienso que la sierva, Wendy la sierva como que está un poquito mayor ya para estar haciendo y todo eso y sus hijos y mirándola ahí como en Instagram y todo eso, en Likre enseñando su parte y todo eso, enseñando el mogote, o sea, porque por lo menos Buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes mi gente a este su humilde canal, su MTV Show mi gente, síganse suscribiendo, sigan dándole like a la campanita, sigan compartiendo los videos a sus amigos como lo están haciendo y dejen su comentario mi gente que eso es totalmente gratis, pero gratis, gratis mi gente, con la bendición de Dios y de todos ustedes, vamos a seguir creciendo y muy pronto, si Dios lo permite, aquí vamos a estar el elenco completo, primero Dios, ya muy pronto el elenco completo de Swing TV Show aquí mi gente, así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a esto que es Swing TV Show Saludos, saludos mi gente, esta noche mi gente buena, linda y querida y espero que estén todos muy bien por la gracia de Dios, porque cada vez que ustedes le dan like a esa campanita y me ayudan, me ayudan a mí a este canal, yo le he hecho la bendición de Dios siempre a ustedes para que lo puedan seguir haciendo siempre. Así mi gente que esta noche vengo a hablar un poquito de, de la sierva señores, la sierva, la que, la sierva que usted sabe que está, está yendo a todos los programas ahora hace, hace show, eh, la Wendy, Wendy la sierva, usted sabe la sierva de, de que ahora está donde el Luis incorporan y yo miré que anoche, eh, tuvieron un encuentro ella y Ana Karina, Ana Karina la esposa de, de este muchacho de telemicro, eh, yo pienso que, que esa gente como que se están tirando mucho los, los, los trapitos al sol, yo pienso, porque Ana Karina está bien, ella es bonita y lo que sea, pero también es media creída y la gente sabe que creída, imagínate, va de otro país a brillar allá a República Dominicana y después allá se cree en la gran, la gran cosa, y la sierva le estaba diciendo su verdad, un ejemplo, la sierva le estaba, le estaba diciendo todo lo que es juez, lo que, lo que es protestante, toda esa vaina le estaba diciendo chapeadora, todo eso, que ella chapea, entonces ella dice que no, Ana Karina dice que no, que ella no chapea, que ella dice, tú no chapea a, a tu esposo, pero chapea a los demás, porque usted sabe que ella está en la página esa de, de, de Olimp, ya usted sabe, no puedo decir, entonces ella está ahí, ella dice que ella vive chapeando esa gente y que ya ustedes saben todas las barbaridades que estaban diciendo ahí, entonces yo pienso que como que la sierva también tiene que bajarle como algo, porque yo pienso como que la sierva, Wendy, la sierva, como que yo pienso que, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo pienso que esa señora está como muy mayor ya para, para estar en esos canes y que, dice que tomando ese video y fotos y que enseñando el pájaro de ellos, ustedes saben, partido ahí en el medio y toda la vaina, con una licra y todo eso, esa señora yo pienso que, está bien, yo, yo sé y entiendo que cada quien tiene que buscarse su, su, como dicen, el pan nuestro de cada día de la manera que pueda, pero también ella puede hacerlo con los shows, pero no así, como ella se pasa, porque yo pienso que esa señora ya, como que esperó muy tarde para tratar, como en esa, sinvergüenzar diría yo, porque ya ella está haciendo eso como de, de, como de burla, como, como que, no sé, como que ella está un poquito ya muy mayor, pienso yo, tú sabes, es mi opinión personal, esa es mi opinión personal, pero yo pienso que ella tiene como que bajarle algo, ya ella, ahorita, ahorita te la van a ver en bikini, te la van, en paños menores, porque eso es lo que ella va, ella ya salió en licra, enseñando, enseñando nada, porque es gordura lo que tiene, tú sabes, no es que yo soy, pero si usted mira la foto, eso es lo que hay, gordura, o sea, que no es que se ve bien, que una señora mayor se ve bien, no, pero yo pienso que ya, cuando uno llega a una, a una cierta edad, tiene que darse como, como que darse un poquito su valor y tratar de, de respetarse un poquito más, y no así, porque ella está privando como que ella es una chamaquita, que se yo qué, está bien Ana Karina, y ellas se enfrentaron bien feo, porque ella le estaba diciendo, está bien que, lo que ella le dice a Ana Karina, no, no está diciendo tampoco, no está hablando mentira, porque lo que ella está diciendo, que ella dice que una mujer casada, y que se respete, no debiera de estar, ustedes saben, la página esa de Olin, de Olin F, y vaina así, no debiera, porque si una mujer se respeta, el marido, yo me imagino como ella dijo, que le dijo, el marido tuyo, Daniel, Daniel Luciano se llama, Daniel, ¿cómo se siente? No se siente avergonzado, y ella dice, ¿de qué? De que todo el mundo te mire a ti, como Dios te trajo al mundo, y haciendo todas las cosas que tú haces para vender, o sea que, yo pienso, cada quien hace lo que le da la gana con su cuerpo, eso es algo, pero si, yo pienso que se mira también feo, si usted está casado, y eso, eso es como que le luce a una mujer como que esté soltera, o un hombre que esté soltero, puede hacer todas las cosas que quiere, tú sabes, por eso que yo siempre digo, que la persona, un ejemplo, usted como mujer, y uno como hombre también, si usted quiere vivir la vida loca, y quiere estar metido en todas esas cosas, debería uno de quedarse solo mejor, y así no, aunque si él lo aguanta, porque le da la gana, porque quiere y le gusta eso, y él quiere a su mujer tal y como es, eso también se entiende, pero se estaban diciendo muchas cosas feas, y eso, eso no se mira bien, porque es como yo siempre digo, yo entiendo que estos programas, igual que la música, no son para niños, pero siempre hay uno que otro que siempre se pega, entonces debieran de pensar un poquito más, y como hacer la cosa bien, que no ten, diciéndose esa cosa tan fea, así, en cámara y todas las cosas, o sea, y diciéndose protestantes, diciéndose, que sé yo, que barata, que la cosa tuya no sirve, que tú lo tienes gordo, que esto, que lo otro, yo hasta me río, porque yo hasta me río, porque eso es como, como que se siente, como, no sé, no sé, como, así mi gente, que síganse suscribiendo, sigan dándole like a la campanita, sigan compartiendo los videos, a sus amigos, como lo están haciendo, y dejen su comentario, mi gente, para nosotros seguir creciendo fuertemente, con la bendición de Dios, y de todos ustedes, mi gente, para siempre estoy hablando de todo, todo estos chismes, que están en las redes, y todo esto, que, y le traemos muchas cosas nuevas, con la bendición de Dios, ya se lo estoy diciendo, el equipo de Swintv Show, vamos a traer cosas nuevas, así que, ya ustedes saben, pues sí, pero, esto de la sierva, yo no sé que ustedes piensan, mi gente, pero yo pienso que la sierva, Wendy, la sierva, como que está un poquito mayor ya, para estar haciendo cosas que, como que, no le está agradando al público, o sea, al público que le gusta el show, y eso, le agrada, pero a una gente, como que, como les digo, uno tampoco tiene que vivir para la gente, yo entiendo eso, pero como que uno tiene que darse su lugar, imagínense usted que, que la sierva tiene, a lo mejor nietos ya, y todo eso, y sus hijos, y mirándola ahí, como, dice que, en Instagram, y todo eso, dice que, en Likre, enseñando su parte, y todo eso, enseñando el mogote, o sea, porque, por lo menos, Ana Karina, también ya tiene hijos, también, que debieran de respetarse un poquito más, pero todavía está más joven, tú me entiendes, Ana Karina está más joven, y se mira mejor, todo eso, pero la sierva, yo pienso que ya, la edad de ella, como que no es para estar con esa sinvergüenzada, dice que está, dice que enseñando su cosa en Likre, y esto, y para que la gente diga, yo no sé también, porque imagínense, eso, eso es algo que, que yo no entiendo, porque, tú sabes, una señora así ya, es de darse su lugar, es un ejemplo, también que haga los shows, no importa, porque usted puede sentarse aquí, y expresarse, y decir las cosas, y enseñar, y mostrar lo que quiera, pero así ya, como cuerpo, como que, como que tiene que bajarle un poquito a eso, como que ella esperó muy tarde, o tenía eso guardado para, 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 para un futuro, pero como que ya, eh, estaba un poquito mayor, pienso yo, yo no sé ustedes, esa es mi opinión personal, vuelvo y respiro, y repito, perdón, pero, yo pienso que, bueno, yo no sé, pero ella fluye bien en las redes, ella fluye bien, pero yo creo que a eso, de que de los bailes, y de todas esas cosas, y de estar enseñando su parte, ya una señora con esa edad, como que tiene que bajarle un poquito, y pensar en su nieto, pensar en sus hijos, y la, y la juventud que la siguen también, porque díganme, pero nada, ella lo hace ya como de Chercha, y eso también yo lo entiendo, pero, no sé, como que no se mira bien, yo soy de los que, de los que pienso siempre así, como que ya una gente, después que pasa de una cierta edad, como que tiene que recogerse un poquito, no es que pare, no es que pare, porque los seres humanos no tenemos que parar, porque nunca es tarde, como dice el refrán, si la, si la dicha es buena, pero de bajarle un poquito, como que, que hay que bajarle un poquito ya, cuando usted tiene una cierta edad, y tiene ya sus hijos mayores, y tiene nietos también, hay que bajarle un poquito, pero nada mi gente, cada quien que haga lo que le plazca con su vida, y que haga lo que le dé la gana, sin hacer, si no le están haciendo daño a los demás, amén, así mi gente, que, sigan suscribiéndose mi gente, sigan dándole me gusta, la campanita, sigan dejando su comentario, y compartiendo los videos, como lo están haciendo, muchas gracias, y muchas bendiciones para todos ustedes, hasta aquí, esto fue, Swing TV Show, ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.